Como hoy es el día de la canción criolla, vamos a ver a esta fenomenal cantante que es espectacular como canta y vamos a escucharla cantando en vivo a ver qué tal, porque yo casi no la he escuchado en vivo y he escuchado sus canciones en Spotify, pero en vivo casi no, así que recuerden dejar su like, recuerden suscribirse ¡Vamos allá mi gente! ¡Eso! ¡Hey! ¡Me gusta! ¿Cómo empieza? De una vez la canción Esta señora es una maestra del canto Canta con una interpretación y una rompecorazones, se escucha espectacular Esta canción va dedicada a mi madre y a mi padre, allá en República Dominicana, I Love You, a los dos Hilda fuiste tú mi tentación Hilda fuiste tú la que dejaste en mi ser Honda desesperación Con sinceridad digo esta canción Tiena rincón Tiena rincón De angustia Ya no pienses más En el que te amó He correspondido a tu maldad Wow, esas voces ahí de los coristas Con la tónica de la maestra de Bayón Sonaron pero perfecta Y también me dieron como ese susurro de antes Esas canciones antiguas Sonó espectacular Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu traición ¡Ey! ¡Épale! Esto es un mix, creo Que ella va a cantar Varias canciones Muchas cosas te están diciendo de mí ¡Wow! Pues lo que quiere es separarme de ti ¡Dice! Tú bien lo sabes Eso es mentira Me gustaría que me dejen ahí en los comentarios Cuáles son los instrumentos Que utilizan los peruanos Para cantar este tipo de género Este tipo de música Yo sé que lleva el cajón peruano Eso le da como el toque Pero nunca me he puesto a averiguar Cuáles instrumentos Son los que se necesitan Para cantar este tipo de canciones Estás cuando dejás ven de mí Porque mi vida La he cambiado por ti Así es el mundo Hay gente mala Que solo trata de hacer los daños Soy tu cariño Tú eres mi vida Pero apartarnos Solo el Señor Guau 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 Señor Eso fue espectacular Déjenme en los comentarios Si no es una Monstra del canto Eva Ayón Muy dura ¿Eh? Y por si acaso Cuando me refiero a Monstra del canto Es que es espectacular Así decimos en República Dominicana Aplausos Señor Ustedes también aplaudan Desde su casa Lo que vean en este video Por más Que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil Que no lo den Por más que busquen alejarnos Oído bravo Si hay algunas veces Te he mutido Y muchas otras Se he metido ¿Quién en la vida No ha sufrido Por lo sé Por el partido Alma de mi alma ¿Dónde? ¿Y con quién estarás? Sucio Ve Que ya no puedo soportar La eterna condena Te espera Eres la razón De mi existir Y la inspiración De mi cantar Hay personas En República Dominicana Que con este tipo De música Se emborrachan De una vez Agarran una bebidita Se sientan ahí Frente a su casa Y empiezan a tomar Jalan el vecino Después que jalan el vecino Llega otro Y así 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 Y eso se vuelve Una locura Así es República Dominicana Y la gente ahí Se pone a tomar A escuchar esas canciones Así como esta Que te llegan al alma Ven alma de mi alma Ven a mí Ven que yo sin ti No viviré Ven que te rotillas Te diré Que tu amor no es todo Para mí Ven que te rotillas Te diré Que tu amor no es todo Para mí La última noche Me voy a animar En algún momento Te los prometo A ir a un concierto De Eva Young Y grabarla Y tratar de ver ahí Si ella me puede dar Una pequeña entrevista Voy a tratar de hacer eso Porque a mí me encanta mucho La manera en que ella interpreta En que canta Señores Increíble De verdad Sin darme un beso Me dejo Será tal vez Que ya de mí Mi dulce y amada Se olvidó La noche avanza Y solestó Porque mi amada No creció Sus dulces ojos No vieron Y su sonrisa Angelical Será tal vez Que ya de mí Espectacular Espectacular Mi dulce y amada Se olvidó Bárbara Bravo señores Espectacular Maravillosa Eva Young No hay que hablar mucho Tenemos que darle Del 1 al 10 Un 20 No 10 no 20 30 40 Creo que es una Veterana De la música Es una gran cantante Artista Peruana Señores Y para mí Tiene Todos Los atributos Musicales Es que es Completa Ella es completa En todo De verdad Que se lo digo De todo corazón El género que ella canta Yo lo aprendí en Perú Ahí fue donde me empapé Más de ese género Pero yo escuchándolo Sin nadie decirme nada Yo lo escuchaba Como que si fueran Boleros Saben Parecido Por ahí Y Y es espectacular Señores Si tú quieres que yo siga Reaccionando A Eva Young Déjamelo ahí abajo En los comentarios Y con gusto Lo voy a hacer Señores Felicidades En este día De la música Criolla Yo voy a hacer un video Señores Comiendo Varias cositas Criolla Pero no me dio tiempo Porque estaba haciendo otra cosa Pero ya luego Vamos a hacer eso Así que ya tú chaves Dejen su like Suscríbanse Esto es Xeneco Show Chau